Hola amigos, soy Raúl Espinoza, escribí este libro, Es posible rehacer mi vida, historias impactantes, que es una promoción de la vida de los no nacidos, de la adopción plena y en definitiva de fomentar el amor a la familia. Son casos, son 10 casos dramáticos para mostrar todo el realismo de lo que sufren las mujeres y afortunadamente cada caso termina bien, concluye bien. Este libro se puede adquirir, fue en Editorial Minos, Tercer Milenio, pues ojalá te animes a adquirirlo y me ayude a hacer promoción de él, porque se trata fundamentalmente de promover y defender la vida de los no nacidos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.